¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vengo con una técnica y más bien una herramienta que les puede ayudar a expandir mucho más sus streamings, sus... bueno, bueno, sus videos. En realidad cualquier publicación que hagan dentro de sus páginas para ya sea monetizar, ya sea para lograr los requisitos de level up, para ganar siendo gamer, para incluso vender dentro de sus fanpages, lo que sea. Esta técnica les va a flipar la cabeza, los va a ayudar un montón. Prepárense porque este video comienza en este momento. ¡Arrancamos el video amigos míos! Me paso directamente a mi página de Facebook en la cual estoy manejando este tema de Facebook Gaming, ganar dinero a través de level up y demás situaciones. Como les digo, el tutorial de lo que voy a hablar el día de hoy no se limita exclusivamente a que sea para una página para gamers o para level up y demás. O sea, tú puedes usar esto ya sea para monetización, para un tema de ventas, para hacer crecer un tema de seguidores. O sea, esto es amplio en general para publicaciones y aumentar el alcance. Bien, amigos míos, lo que quería comentarles es que Facebook presta mucha atención al tema de los hashtags. ¿Sí? Los hashtags que son justamente en una publicación es este tema de colocar un numeral, un hashtag y al lado derecho ciertas palabras que ayudan a que la gente pueda encontrarte más fácilmente. O sea, si yo cliqueo, por ejemplo, en un tema de Minecraft Java, como lo había colocado acá, y veo lo que Facebook me lanza, son todas las publicaciones que obviamente están enlazadas bajo este título, ¿no? Y yo, bueno, ya cualquier usuario que coloque este mismo hashtag va a poder entrar a varias publicaciones relacionadas. Entonces, ¿ok? Entonces, es una opción muy útil cada vez que tú agarres y armes una publicación, colocar esta clase de, pues, etiquetas para que la gente te pueda hallar. ¿Sí? Pero ahora la idea es esta. ¿Qué tipo de etiquetas debo colocar para potenciar mis publicaciones, para llegar a más gente? Bueno, básicamente, amigos, yo ya les voy a estar pasando. Lo que ustedes tienen que hacer, lo vamos a poner desde la manera fácil y la manera un poquito más trabajosa. ¿Sí? Lo más sencillo que ustedes tendrían que hacer acá es entrar al buscador y poner el hashtag y lo que ustedes quieren colocar. Fíjense que Facebook ya de entrada me lanza, pues, ahí los más importantes, pero si yo, digamos, estuviera en una página de gamers y yo digo, por ejemplo, Minecraft, pues, Minecraft le cliqueo y me sale, pues, simplemente estos links, como están viendo, Minecraft Builds, Minecraft Cake, Highlights, P y Pasan Tricks. Entonces, ok, sería un poco complicado incluso ir viendo cuál sirve, cuál no sirve. Incluso si yo le cliqueo en buscar, me van a salir varias, varias publicaciones y de acá yo también puedo ir viendo cuáles son las mejores, ¿no? Mira, fíjate acá, yo ya he sacado algunas y de acá puedo ir viendo tanto mío como de algún competidor de donde puedo sacar estos hashtags, ¿no? Fíjate acá, vamos a ir bajando, seguramente aquí este no es mío y ellos han utilizado estos de acá que podrían ayudarme a mí. ¿Sí? Esta es la idea más trabajosa, puedes utilizarla si te gusta, puedes analizarla. Yo la recomiendo porque también puedes estar viendo si realmente lo que ha puesto a valer la pena por el tema de el rendimiento, los comentarios y los compartires. ¿Sí? Pero acá el día de hoy tenía que mostrarles una herramienta y la herramienta es justamente esta que les voy a estar compartiendo. Amigos míos, les voy a estar dejando el link de la página que estoy mostrándoles a continuación para que ustedes también se puedan entrar y puedan probarlo. Directamente la web es de Postcron y ¿de qué trata? Este es un buscador de hashtags para posts y es muy increíble, amigos, porque ustedes simplemente cliqueando en la parte Encuentra Hashtags, puedes colocar lo que tú quieras y ellos van a hacer una búsqueda y te van a lanzar los hashtags más importantes del momento. ¿Sí? No es necesario que hagas pruebas gratis y demás, seguramente hay más opciones y seguro en un futuro te voy a estar mostrando más cosas, pero ya de entrada, simplemente en la versión Free puedes obtener mucha ganancia. Yo coloco acá la palabra Minecraft nuevamente y puedo elegir un límite de cuántas palabras quisiera. Yo por lo general lo dejo en el 15 porque me lanzan las más importantes. Si yo me excedo y coloco más, pues obviamente va a ser más complicado. Yo le cliqueo en buscar y fíjate cómo va a empezar a mostrarme las más importantes, las que habíamos visto al principio incluso. Fíjate, acá me está mostrando en el recuadrito celeste Minecraft Art, Crafter, Craft53, Minecraft Forever, Minecraft Only, Minecraft Universe, Minecraft Edits, Minecraft P, Minecrafters, Minecraft Pixel Art y demás situaciones. Fíjense nomás que en un ratito yo ya tengo los más importantes. Voy a hacer una pequeña prueba, ponte, digamos, voy a copiar el Minecraft Craft PVP, lo voy a poner acá en el buscador y vamos a ver qué cosas nos sale. Directamente, fíjate, acá ya estoy viendo una transmisión de un PVP que están haciendo de mi juego. Acá igual lo mismo. Como fíjate que esta palabra estaba hecha para que la gente pueda mostrar sus directos. Y eso yo no lo sabía, a no ser que hubiera utilizado y hubiera estado buscando y buscando y buscando y esta herramienta lo ha hecho en un ratito. Así nomás les digo. Ahora, viene la recomendación porque no es que agarras y colocas estos hashtags y le pegas toditos a la de Dios y ya está, la flipaste y vas a llegar a mucha gente. No amigos, tienes que saber cuál funciona para el video que tú estás haciendo, no es solamente poner por poner. Entonces, suponiendo, vamos a hacer un ejemplo con la página con la que estábamos trabajando. Y bueno, básicamente tenemos acá uno de los directos que he estado trabajando. Y en este directo yo estaba metiéndome en unas minas abandonadas y estaba peleando con brujas. Bien, entonces, esta parte de acá digamos que es un tema aventura, survival y demás. Entonces, entre estos hashtags que están acá, yo tengo que encontrar los que se asemejan más a la actividad que estoy realizando en ese video. Y ya tú verás dependiendo de la temática que te toca. En este caso, mira, el primero dice Minecraft Art. Esto es más para la gente que está decorando y armando bloquecitos y casas y demás. Esto a mí no me sirve. Si yo coloco este hashtag, me va a perjudicar. Tal vez Minecrafter sea muy buena opción y Minecraft Forever también sea una buena opción. Porque son, al parecer, hashtags que hacen referencia a amantes de Minecraft. Perfecto. También solamente Minecraft o Minecraft Only también sería una buena idea. Y, por ejemplo, Minecraft PC, que yo la juego desde PC, sería fantástica. Entonces, estos cuatro yo los puedo pegar a mi publicación y puedo hacer que esto explote mucho más. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, más o menos, la estrategia funciona de eso. Si yo me dedico a armar casitas, ya cambiaré y utilizaré otros nuevos. ¿Sí? Si no me están funcionando estos, voy a aumentar un poquito más a 20 y me van a lanzar otro tanto de, pues, hashtags. Sencillo, al punto. Y esto te garantiza mejorar tu alcance de tus streamings, de tus videos y demás. Ok. Nuevamente vuelvo a decir, esto no solamente se limita a lo que estoy haciendo, sino que puede hacer para lo que tú quieras. Yo puedo colocar por acá, por ejemplo, la palabra Sara, que es para ropa. Vuelvo a colocar la palabra Sara. Y estos son los más importantes. ¿Ok? Sara y voy a colocar, a ver, por ejemplo, pantalón, que es de ropa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aquí abajo ya me salen los mejores. Puede ser para lo que quieras. Vender, para tus videos de bromas, para tus videos de juegos, para exactamente lo que tú quieras. ¿Sí? Escríbeme en los comentarios cómo te he ido con esta estrategia y por todo lo demás. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme todo merecido. Like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos. Las estrategias para mejorar sus, bueno, sus transmisiones, sus streamings, su monetización en Facebook. Alcanzar los requisitos de monetización por publicidad, los de Level Up y demás. Los voy a estar dejando aquí abajo, en el comentario fijado y en la descripción del video. Para que le puedas, puedas sacarle ya el jugo y aprovecharlo al máximo. Por todo lo demás, amigos, soy Cris Loza. Besote muy grande y hasta una siguiente.